Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros y de ministras. Pues aquí tenemos al trilero mayor del reino prometiendo ante el rey de España poniendo su mano derecha sobre un ejemplar de la Biblia curiosamente la misma mano con la que pone a diario una vela a Dios y otra al diablo sin sonrojarse le ha prometido que cumplirá, que cumplirá con sus obligaciones como presidente del gobierno con lealtad al rey que hará guardar y guardará respetando la constitución. Curioso ¿verdad? Porque resulta que precisamente hoy ha prometido lo que precisamente ayer incumplió guardar y hacer guardar la constitución. Sobre el resto ni hablo. Lo ha prometido por su conciencia y honor esto ya entiendo que mucha garantía la verdad es que no va a ser. Ayer se perpetró un acto absolutamente miserable que sus compañeros de partido, que sus socios aplaudieron en el congreso de una forma sospechosamente marcial al más puro estilo coreano. Un aplauso que además tuvimos la oportunidad de descubrir ayer aquí en el Mundo al Rojo y nos llenó de estupor. Entre las muchas reacciones me quedo con la de Alicia Sánchez Camacho en la Asamblea de Madrid. Ustedes y los del Partido Socialista que hoy han aplaudido el gobierno más indigno y el jueves negro más indigno de la democracia española ¿saben por qué? ¿saben por qué? Porque ustedes no han vivido donde hemos vivido los independentistas que no nos han dejado vivir en libertad, que nos han hecho escraches a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestros seres. Eso no lo han vivido ustedes. Lo hemos vivido los que hemos estado allí. Y si ustedes hoy, y si ustedes hoy reconocen que ese es un acuerdo democrático, se equivocan. Es el acuerdo de la desvergüenza, es el acuerdo de la indignidad, es el acuerdo que deja a jueces, a funcionarios, a españoles y catalanes libres y democráticos en manos de los independentistas, que además les van a engañar porque les odian a ustedes tanto como a nosotros, porque van a volver a declarar la unilateralidad de este país. Y ustedes hoy se han vendido, se han vendido al enemigo, al enemigo de España, porque ustedes pueden decir hoy aquí que han hecho un pacto democrático ilegítimo con aquellos que quieren romper España, que están diciendo que van a volver a hacer el referéndum. Señorías, ustedes hoy, a nosotros que nos gusta la fruta, ustedes hoy han tomado la manzana del pecado, que les va a acompañar a lo largo de la historia. Sin ninguna duda, lo que ha sucedido en este país perpetrado por el señor Sánchez, por Pedro Sánchez, no se lo va a perdonar ni la historia ni España. Sí, Pedro Sánchez lo ha conseguido, ha conseguido volver a ser presidente, pero solo ha ganado una batalla, no ha ganado la guerra, porque España, ténganlo claro, España no se rinde. Bienvenidos a La Resistencia, esto es El Mundo al Rojo. Muy buenas noches a todos y ya les adelanto que el programa de hoy no les va a permitir ni levantarse a por un vaso de agua. Van a estar absolutamente pegados a la televisión o a cualquier dispositivo por el que esta noche estén compartiendo El Mundo al Rojo. Y para analizar toda la información y todo aquello que en rarísimas ocasiones otro medio puede contarles, contamos, como siempre, con nuestros colaboradores habituales. Carlos Cuesta, el periodista, uno de los periodistas number one, Roberto Centeno, catedrático de Economía, Lucio Muñoz, empresario y escritor, Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, y Fernando Martínez Dalmau, abogado y empresario en el estudio, junto a Juan de Dios Ávila, presidente de Vox Guipúzcoa. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches. No les quiero ver cabizbajos, que la verdad es que no está el horno para bollos, pero no les quiero ver cabizbajos porque después de lo que ha sucedido ayer no cabe otra cosa más que levantarse y enarbolar el arma de la resistencia. Vamos a comenzar. Quiero presentar hoy una noticia con la que quiero abrir hoy el mundo al rojo y que vamos a comentar posteriormente con profundidad, tanto con nuestros invitados como con Roberto Centeno, pero quiero presentársela a todos ustedes. Militares retirados firman un manifiesto, es una exclusiva, esto es una noticia de hoy a la una de la tarde, firman un manifiesto donde reclaman al ejército que destituye al presidente medio centenar de antiguos cargos, piden a los responsables de la defensa del orden constitucional, el cese de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. El texto acusa al presidente del Tribunal Constitucional de falta de neutralidad en procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. Medio centenar de altos mandos militares retirados acaban de elaborar un manifiesto al que ha tenido acceso info libre, nosotros desde el mundo al rojo nos hacemos eco y que posteriormente han publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles donde reclaman al ejército que destituya al recién investido presidente y se convoquen de manera inmediata elecciones generales. Repito que será una noticia que nos reservamos para analizar profundamente casi en la última recta final del programa pero que quiero presentar hoy a los telespectadores y desde luego dar una pequeña vuelta de opiniones o de impresiones con nuestros invitados en el estudio. Yo creo que lo más relevante no es esta nota de 50 militares retirados. Yo creo que lo más importante ha sido la nota del Consejo General del Poder Judicial que directamente estaba diciendo que en el caso de tramitarse la amnistía y de aprobarse en el Parlamento se habría roto el Estado de Derecho, se habría roto la separación de poderes. Eso yo creo que sí que es realmente lo más gordo porque jurídicamente lo que se está diciendo es que en España habríamos destruido el Estado de Derecho y las garantías. Habríamos dejado de ser libres e iguales significaría el nacimiento de una casta política que está por encima de la ley mientras al resto de los españoles tenemos que cumplirla y además tendremos que cumplir la que ellos quieran, no la correcta, la justa. Entendamos que ETA e H. Bildu es uno de los apoyos fundamentales del gobierno. Yo creo que más que esta nota que yo creo que lo que quiere alimentar sinceramente es el uso, el golpe de Estado. No, no, es que el golpe de Estado lo ha dado del PSOE. Golpe de Estado el que ha roto la separación de poderes, que es lo que hizo Hitler, lo que hizo Stalin, lo que hacen todos los dictadores a lo largo de la historia, que es quedarse absolutamente con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el denominar común de una dictadura. Eso es lo gordo y eso es lo que ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, esto es evidente, estoy de acuerdo totalmente. Lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial es importantísimo. Posiblemente lo que vaya a decir Europa referente al terrorismo y referente al tema de la amnistía está en ciernes y lo tendremos que ver y también va a ser muy importante, puesto que en este momento está ahí, digamos, el juego de la pelota. La tenemos en Europa. Aquí ya no tenemos nada más que decir porque el golpe está dado. El gobierno se va a conformar este fin de semana y Sánchez, bueno, ha hecho la pantomima de jurar ante su majestad el rey. Pero con esto quiero decir que evidentemente es que es todo España. Es un clamor, es un clamor popular, es un clamor empresarial, es un clamor absolutamente de todas las instituciones, es un clamor absolutamente de todo el pueblo en defensa de nuestra territorialidad de España, de los ciudadanos, de sus derechos, absolutamente en defensa de lo que representa la unidad, sobre todo la unidad y la igualdad entre todos los españoles. Que este gobierno indominioso entre separatistas y terroristas y evidentemente izquierdistas viene a acabar con todos nosotros. Quizá lo más importante es lo que vamos a vivir a partir de ahora, porque esto no ha sido nada más que un anticipo de todo lo que va a venir. Estamos viendo como las revueltas están en la calle, estamos viendo como cada uno de los sectores en los que nos encontramos se está manifestando pública y además por escrito en contra de las determinaciones que está tomando este gobierno y además en contra de este gobierno. Y además de todo esto, decirte Sánchez me gusta la fruta y Sánchez dimisión. Por cierto, y a este comentario Dalmau leíamos esta mañana en la prensa como con ese gracejo de los madrileños están haciendo llegar a la presidenta de la comunidad, a Isabel Ayuso, un montón de cestas de fruta que se ha convertido ya en un auténtico grito de guerra. A mí me gusta la fruta inevitable, desde luego, volver a recuperar esa jura que es más un insulto a la inteligencia, ver a Sánchez prometer ante el rey respetar lo que no ha sabido respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución que ha rendido al independentismo. Y también quiero pedir una opinión, quiero que veamos el rostro del rey. La prensa ha destacado en algunos momentos el rostro del rey. No, teníamos un vídeo pero efectivamente me han comunicado mis compañeros anteriormente que por algún problema no se podía ver, es un fallo mío, discúlpeme. Pero bueno, hemos seguido desde luego a Sánchez y hemos visto la cara de Felipe VI. Es que a lo que hemos asistido es a una obra de teatro. Es decir, un presidente que dice que tiene el doctorado y que se ha verificado que el trabajo de doctorado está copiado, o sea que no es suyo, mintió. Un presidente que dijo que nunca pactaría con ETA e H. Bildu, que nunca pactaría con Esquerra Republicana y con Junts, que si venía Puigdemont iría al juzgado inmediatamente y si el juzgado dicta a la cárcel. Pues no, porque volverá y volverá con Escolta. Volverá con Escolta. Y volverá con Escolta. Un prófugo volverá con Escolta. El problema es que el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez son todo delincuentes. Es decir, o gente que ha estado involucrada en actos terroristas, o bien en golpe de Estado y en malversación de fondos. Es decir, que todo español de a pie, independientemente de la ideología que tenga, pero que sea una persona honrada, ya está en peligro. Y ya está en peligro, porque además este gobierno va a suprimir la separación de poderes. Va a coger absolutamente y controlar absolutamente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, va a emitir las leyes, va a interpretar las leyes y va a ejecutar las leyes como él considere. Si evidentemente en el gobierno, el apoyo del gobierno, son gente involucrada en actos terroristas, gente involucrada en malversación de fondos, gente involucrada en dar un golpe de Estado, gente que está diciendo que quiere destruir a España y va a formar parte del gobierno de España para destruir a España con los fondos, con el dinero, con nuestros impuestos para que destruya España, que nadie espere langostinos. El hombre justo está en peligro. Bueno, exactamente. No hemos hecho nada más que verlo en el prólogo de la amnistía. Tan cacareada amnistía que no es otra cosa que el instrumento para dar el golpe de Estado quitando nuestras libertades y acabar con la unidad nacional. Verdaderamente es un disparate lo que nos encontramos aquí. La pantomima de esta mañana ante el rey no deja de ser una más de las que vamos a sufrir y de las que vamos a tener durante lo que dure este maldito gobierno. Yo, evidentemente, quiero acentuar precisamente lo que vamos a ver o lo que estamos viendo. La amnistía no es nada más que en este momento, tanto el prólogo como todo su articulado, no hay más que leerlo y no hay nada más que analizarlo, no es nada más que un golpe tremendo directamente, ya no solamente contra nosotros sino contra el Estado. Y además no representa otra cosa nada más que la destrucción, no solo de España sino de la unidad jurídica de Europa. Europa se está haciendo eco, la investidura del nuevo presidente de gobierno, el mayor trilero de España, ha sido motivo de crítica y hasta de mofa. Les pongo un ejemplo, una televisión, para no cansarles de las diferentes que se han hecho eco, la francesa, decían que Pedro Sánchez la vergüenza y en ese programa de televisión la presentadora, un colaborador, perdón, estaba comentando a todo lo que decía que no, refiriéndose a Sánchez. Ha dicho que sí por siete votos y alegando que así paraba la extrema derecha amnistiado a un ultranacionalista de extrema derecha para aliarse con él. Hemos visto también como desde en Roma, en el Coliseum, tenemos un vídeo absolutamente soberbio, donde podemos ver la manifestación que tiene lugar en el Coliseum romano. ¿Solamente puede parar este golpe Europa? Bueno, en este momento sí, o directamente que limita, que es lo que tiene que hacer el señor Sánchez y este gobierno, que se va a formar el lunes o el martes. Pero evidentemente en este momento sí, en cuanto al terrorismo, evidentemente hay una doctrina en Europa y referente a la amnistía también hay esta doctrina. De hecho, las últimas noticias que tenemos es que evidentemente, junto con Hungría, Polonia, etc., Europa va a investigar qué es esto de la amnistía, porque no deja de ser sorprendente, que un país democrático, un país en pleno siglo XXI, un país unido y un país que forma parte de la Unión Europea, pues tenga que establecer una amnistía en virtud de un delito que no existe, de borrar el delito y de amnistiar, o sea, de hacer absolutamente que los que quieran acabar con ese país, sean los que estén gobernando y acaben directamente con nuestros derechos y libertades fundamentales, sean los que vayan a dar el golpe de Estado. Estos ecos que os estoy trayendo de Europa, de ahí la pregunta, que formulaba si Europa es la única que puede parar este golpe, estas manifestaciones que están teniendo lugar, la que estamos viendo en el Coliseo, el hecho de que de pronto un programa de alta audiencia en Francia, pues se expresa en estos términos, también por ejemplo uno de los diarios más rotundos, el Financial Times, ha publicado un durísimo artículo contra Sánchez, diciendo que amenaza el imperio de la ley. En medio de este escándalo provocado por la ley de amnistía que ha propiciado la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, este periódico ha publicado un artículo de opinión en el que alerta de la amenaza al imperio de la ley que encierra el acuerdo suscrito por el Partido Socialista con las formaciones separatistas catalanas. La columna que lleva la firma de Miriam González denuncia que la mayoría de los artículos publicados en la presa internacional destacan que la extrema derecha no tocará poder en España pero no caen en la cuenta de que el acuerdo de investidura rompe principios esenciales del Estado de Derecho que jamás deberían verse comprometidos en la democracia madura. La consecuencia del largo plazo derivado de este acuerdo de corto plazo puede ser muy seria, tanto para España, ojo, y aquí va lo importante amigos, tanto para España como para la defensa de la democracia y esto es verdaderamente importante, la defensa de la democracia en toda Europa. Financial Times. Lucio, Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, encantado como siempre de participar en su programa. En tu programa, en el Mundo al Rojo. Estaba haciendo un repaso para los telespectadores y para nuestros colaboradores de cómo Europa está integrando en sus programas críticas e incluso mofas sobre lo que está sucediendo en España y acabo de traer este artículo del Financial Times. Sí, bueno, en principio el Financial Times lo que básicamente acredita es que se está dando un golpe de Estado porque es así. En principio, según este artículo, pues ¿se oye bien, María Jesús? Perfectamente, Lucio. En principio, esta ley de amnistía, este acuerdo entre Junts, entre la ETA y entre el PSOE, pues incumple siete artículos de la Constitución Española. Por ejemplo, el artículo primero que determina que los ciudadanos y los poderes públicos tienen que estar sujetos a la Constitución Española y lo que representa el Estado de Derecho. El artículo 9.3, que es el principio de legalidad, el artículo 14 y el artículo 149.1, que es el de la igualdad de todos los españoles, el artículo 62, que prohíbe los indultos generales y la amnistía, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el artículo 17, que alude a la independencia judicial y, por último, el artículo 139.1, en el cual se determina que todos los españoles tienen los mismos derechos. Pero también, María Jesús, también incumple esta ley de amnistía, este acuerdo entre Junts y, sobre todo, entre Junts y el Partido Socialista, porque recordemos que los acuerdos entre Junts y la ETA, es decir, Viltu, muchos de ellos no se saben. Están tapados. Ya lo sabremos a lo largo de la legislatura. Decía que también incumple la ley de amnistía y este acuerdo entre el PSOE y el resto de sus socios, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que alude a la obligatoriedad de todos los países miembros de la Unión de respetar la democracia y el Estado de Derecho. Pero, sobre todo, este artículo se refiere a un concepto bolivariano, a un concepto venezolano, que se introduce en todas las repúblicas bolivarianas o en las cuales desaparece la democracia y el Estado de Derecho. Por ejemplo, la de Hugo Chávez. El concepto es lawfare. El lawfare traducido es guerra judicial, pero lo que persigue este término es a los ciudadanos, persigue judicialmente a los ciudadanos por ideas políticas. Esto es lo que pretenden los independentistas, que en el juicio del 1 de octubre, pues las sentencias condenatorias, evidentemente, se transformen. Es decir, los jueces son los culpables porque han perseguido a estos independentistas simplemente por sus ideas políticas, no porque hayan cometido delitos. Esta es la base de la ley de amnistía. Por tanto, rompe el Estado de Derecho completamente y la división de poderes. En España la división de poderes dejaba mucho que desear, porque no ha sido una división de poderes perfecta, pero sí que había una cierta división, la cual se carga totalmente este término, lawfare. Y, por supuesto, también lo que alude igualmente este artículo es a los distintos pasos que van a seguir para implantar una dictadura comunista, al estilo, repito, de Venezuela. El primer paso es la ley de amnistía, que pretende también, evidentemente, romper la alternancia de poder. Es decir, que la derecha no vuelva a gobernar nunca jamás, básicamente porque hay un pacto entre los independentistas y el PSOE, y la izquierda, los comunistas también, porque el PSOE ya es comunista, que lo impide. Lo que pasa es que en España es más grave todavía que en otros países porque aquí se rompería el país. Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy buen fin de semana. María José, si me permite, es un último apunte. Sí. No voy a detallar los pasos porque no tenemos tiempo, pero sí que voy a decir que hay una cierta esperanza, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La única vía para parar este golpe es que los jueces que tengan que aplicar la ley de amnistía planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta cuestión prejudicial, pues lo que se basa es que sí es contrario al Estado de Derecho. Esta cuestión, pues el Tribunal Europeo paralizaría el proceso y esta es la única vía para que se pare el golpe, además de las manifestaciones que visibilizan el golpe de Estado. De todo esto tenemos preparado hablar esta noche. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un saludo. Fijaros cómo se refieren a nosotros en este periódico. Dice, el país ibérico que se ha consolidado como una democracia de éxito desde 1978, habiendo completado una transición que a menudo se cita como modelo a seguir. Me salto unos párrafos y dice, Sánchez ha encontrado la coartada perfecta para socavar la independencia judicial y el imperio de la ley. Bueno, yo aquí quería decirle dos cuestiones importantes. También va directamente contra el artículo segundo de la Unión Europea en el momento que habla de los valores de justicia y de igualdad. De igualdad jurídica, de igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Y el artículo 19, porque serán los tribunales de justicia de la Unión Europea, tanto los específicos como los generales, los que impondrán y tendrán que asumir esa justicia. No lo pueden hacer los territorios y no lo pueden hacer directamente unas personas que en virtud a un decreto de amnistía, sea de donde sea, venga donde venga, sea Polonia, sea Hungría, o sea Cataluña española, pues no la quieran imponer. Y ataca directamente a estos dos artículos, al artículo 2 y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, con lo cual está atacando directamente lo que representa la base de la Unión Europea, lo que representa la base de la unidad nacional y lo que representa la base de la igualdad jurídica de los españoles ante la ley. Pues si Europa se está haciendo eco, hay asociaciones que le han dado una gran pitada a la investidura de Sánchez. Disculpar la no presencia de la ministra, está en estos momentos en el Congreso de los Diputados, en la sesión de investidura, me consta que ya ha sido elegido el presidente Sánchez, por 179 votos. Desde aquí mi felicitación... Vamos a actuar con respeto. Desde aquí mi felicitación en esta votación democrática en el Parlamento de España. Vamos a pedir respeto, por favor, al público. Enorme pitada contra Pedro Sánchez. Era un acto con empresarios y el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, que aprovechaba en ese acto para trasladar a los asistentes que efectivamente el presidente, que Pedro Sánchez volvía a ser presidente. Enorme pitada, como pueden comprobar. Yo creo que lo más importante, y yo desde luego lo que querría transmitir, es la gravedad del momento actual en el que estamos. Yo creo que la mayor parte de los españoles, o una gran parte de los votantes españoles, que han votado al Partido Socialista Obrero Español, no son conscientes de la situación tan grave en la que estamos. No es un tema de ideologías. Hay una persona, Pedro Sánchez, que va a romper el Estado de Derecho rompiendo la separación de poderes. Ese es el único común denominador que tienen absolutamente todas las dictaduras. Es tan grave el momento, que hay que recurrir ni más ni menos que Europa. Es tan grave el momento, que ahora mismo las manifestaciones multitudinarias que se están dando en Madrid, en Badajoz, en Valencia, en Zaragoza, incluso en San Sebastián, aunque esa es menos minoritaria, porque hay mucho miedo, porque ahí está ETA, y saben que está ETA, esas manifestaciones multitudinarias las están acallando la violencia policial conculcando el artículo 21 de la Constitución, que voy a leer porque es lo que ahora mismo el Estado, socios, ETA, colpistas, están intentando evitar en las calles. El artículo 21 de la Constitución, hoy en día vigente, dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. Y estamos viendo como policías secretas, infiltrados en las manifestaciones, y los documentos ahí están gráficos, lo pueden ver en el periódico de La Razón, por ejemplo, lo pueden ver en el debate, lo pueden ver en muchos sitios porque ya ha salido, como esa policía está increpando a la policía intentando generar violencia, y en el momento que se desencadena la violencia que esa policía infiltrada ha generado y carga a la policía, esos mismos policías empiezan a detener a los manifestantes que son familias, que es gente mayor, que son menores de edad. Es decir, la gravedad de la situación es que realmente ya la disidencia, y es el discurso de investidura de Pedro Sánchez, en el que dice literalmente que no tiene ninguna legitimidad de gobierno la oposición. Es decir, que única y exclusivamente va a poder gobernar España, ETA, Bildu, Esquerra Republicana, que han robado, malversado fondos, y ha dado un golpe de Estado, Jusper Cataluña, que está prófugo, el presidente, que ha robado, que ha malversado fondos, y que ha dado un golpe de Estado, esa gente es la única que parece ser que tiene legitimidad para gobernar, y van a tomar el control del Poder Judicial. Señores, esta es una dictadura. Juan de Dios acaba de leernos ese artículo de la Constitución que nos protege, y tenemos ese derecho, ¿verdad?, de reunión. Sin embargo, no sucede así en las calles de Madrid, Marlaska, amnistía, los abusos policiales, no amnistía, los abusos policiales de Ferrat, ni una sola investigación de oficio. Vamos a ver algunos de los vídeos de lo que ha sucedido en Ferrat y las calles aledañas, esos abusos policiales absolutamente brutales, y Marlaska, el ministro de Interior, aquí también vuelve a jugar a la amnistía. ¡Gracias! ¡Gracias! Decía Juan de Dios, no le escuchaban ustedes, yo sí porque estoy en el plató, familias, familias enteras es lo que hay allí, ¿verdad? Me consta que ayer en el Mundo al Rojo tuvieron la oportunidad de ver las cargas policiales y los detenidos que tuvieron lugar nuevamente en el mismo lugar, en el mismo lugar de siempre, en Ferraz, siete fueron los detenidos anoche. Entre ellos dos periodistas, pero más el mundo y otro del español, la presa también está en riesgo. Lo que hay que decir además es muy importante que los derechos, aparte de los que has leído en el artículo 21 de la Constitución, son los de reunión, manifestación y libertad de expresión. Repito, reunión, manifestación y libertad de expresión, si comunicamos las manifestaciones es por la gran cantidad de gente que pueda haber para que haya servicio de orden, etc. Pero repito, son derechos y libertades fundamentales básicos de una sociedad moderna y de un país democrático. Reunión, manifestación y libertad de expresión. Y lo que se está haciendo es coartar esos derechos directamente, acabar con la Constitución y acabar con los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Siete detenidos en la primera manifestación después de la investidura de Sánchez. Y permítanme que les traslade El testimonio de algunos jóvenes que sintieron la brutalidad policial cuando ellos empezaron a sumarse en Mazing, que no podemos ver este vídeo. Vamos a ver a Ortega Smith, que cansado, harto y aburrido de la situación que estamos viviendo. La verdad es que dio un paso al frente. El sonido no es muy bueno, pero podemos encontrar sus palabras rotuladas. Escuchen porque fue a la manifestación y fue a observar. Quiero explicarles a ustedes y a todos los dispositivos y lo que vamos a hacer con todos los docentes Y con todo el cariño y con toda la admiración que tenemos a la UIP por su magnífico trabajo, vamos a hacer una labor muy sencilla. Es, como diputados nacionales, observar el cumplimiento estrupuloso de la ley. Que es tan sencillo como decir que ni puede haber un manifestante violento, ni puede haber un agente que se extralimite en sus funciones. Es decir, que hagan un abuso en la fuerza. Ninguna de las dos cosas son legales y por tanto no se puede hacer. Supongo que en eso estará usted totalmente de acuerdo. Pues entonces, nosotros, ya le digo, nos acompañan algunas cámaras que van a estar muy pendientes toda la jornada de todos los dispositivos, de todos los agentes. Que esto no significa en modo alguno una actitud por nuestra parte ni acusadora ni lo contrario, ni complaciente. Simplemente observadora. Observar significa tomar identificación. Salieron familias, salieron niños, salieron ancianos, salieron jóvenes. Eran manifestaciones absolutamente pacíficas hasta que alguien no lo soportó. Ese alguien naturalmente está en el Ministerio de Interior, bueno, está en la Presidencia en estos momentos. Y decidió que en las calles iba a haber bronca. Es así. Si es que han salido además las imágenes y en las redes. Sí, sí, en este programa las hemos visto durante toda la semana. Que hoy, por ejemplo, la gente que se vaya a manifestar en Madrid, en Ferraz, pues ya se da a buscar a Willy. Porque están publicadas las fotos de los policías secretos que han generado violencia. Porque se ven en imágenes esas personas cómo generan violencia y acto seguido cómo empiezan a detener. Son incitadores. Incitadores a la violencia desde el Estado. Esto es lo más grave que se está produciendo en España desde, yo diría, desde la Guerra Civil. Es de lo más grave que está pasando. De lo más grave que está pasando. Esto solamente lo vamos a parar, sinceramente. Acudiendo, desgraciadamente, porque ser una democracia tutelada, sinceramente, a mí me duele en el alma que tengamos que ir a Europa. A que nos ayude a arreglar lo que nosotros tendremos que arreglar aquí. Y esto lo pararemos en la calle. De forma pacífica. Pero plantándonos todas las familias, abuelos, padres e hijos en la calle. No nos vais a callar. No nos vais a robar. No vamos a permitir que terroristas como Tegui o Comercia Azpurua, que está en el Congreso, que fue condenada por formar parte de la banda terrorista ETA, gobierne sobre nosotros. No, lo vamos a consentir. Y para eso vamos a estar en la calle. Para eso vamos a estar en Europa. Para eso, las instituciones honradas, los hombres españoles que están en esas instituciones honradas, ya están hablando. El Consejo General del Poder Judicial, los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, todos ellos están hablando y están diciendo, se está rompiendo el Estado de Derecho. Se está rompiendo la separación de poderes. Es el inicio de una tiranía formada por Partido Socialista Obrero Español, por ETA e H. Bildu y por los golpistas y malversadores de fondos, o sea, robar de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y por eso estaremos en las calles, como en el 2 de mayo. El próximo 18 tenemos nueva convocatoria, 18N. Y además de anunciar la dirección política de todas estas órdenes que está llegando, repito, la dirección política a través de las delegaciones de gobierno, de las nuestras, de las que formamos, somos soberanos, porque la soberanía nacional reside en el pueblo, esa dirección política de toda esta izquierda y de todos estos independentistas y que nos están gobernando para que las unidades de la policía también intervengan directamente, indiscriminadamente, repito, no selectivamente, sino indiscriminadamente contra los que están haciendo uso de sus derechos y libertades fundamentales como son la reunión, la manifestación y la libre expresión. Y cuando revientan manifestaciones, a veces hasta disimulan un poco, porque me gustaría que vieran estas imágenes como unos encapuchados, porque las familias, los jóvenes, los niños, los ancianos no van encapuchados. Por favor, miren qué hacían estos encapuchados en la manifestación de Ferraz. ¿Desde cuándo? O sea, en Madrid, las personas que han salido pacíficamente van a llevar una bandera de Gora Euskadi. Yo estaba enseñando en este momento fotos que tengo en el cual se ve todo el grupo de la policía con alguna extensible en la mano y que luego entran dentro de lo que es la manifestación. Entiendo que serán de la Brigada de Información o bien de la Brigada Provincial o de la Brigada Central de Información. Pero con esto quiero decir que es que lo que estamos denunciando es la verdad. El pueblo español que es soberano de su nación, de sus derechos y además puede utilizarlos como son lo que estoy diciendo yo, derecho de manifestación, derecho de reunión y derecho de libertad de expresión, se está viendo coartada sistemáticamente por las órdenes políticas y además de estas órdenes políticas de la policía que en este momento está interviniendo indiscriminadamente contra los ciudadanos. Ese es el verdadero problema. La familia del Mundo Alrojo también se siente afectada. Gabriel Araujo, un colaborador muy querido y muy respetado en este programa y en esta cadena, como saben, perito informático forense fue agredido por la policía y tuvo que ir a urgencias y tienen los riñones, pobrecillo mío, al Jerez. O sea, una persona que fue poco después de entrar para el Mundo Alrojo con Jesús Ángel Rojo y la verdad es que es tremendo ver lo que están viendo nuestros ojos. Los consecuencias de esa investidura y lo que todavía nos va a rondarse anteriormente decía que lo que está sucediendo en España está trascendiendo las fronteras, está siendo parte de los contenidos de televisión de países europeos y también está en grandes, importantes cabeceras de periódicos. También la ofensiva catalana está dando que hablar porque Aragonés anda cacareando en la CNN y en la BBC que ya se está trabajando en el referéndum de la autodeterminación. Es decir, que el presidente de la Generalitat parece ser que no pierde mucho el tiempo. Bueno, pero si es que en el mismo debate de investidura se lo han echado a cargo. Pero si es que esto es, por eso decimos la gravedad, si por eso estamos diciendo la gravedad de la situación, es que la gravedad de la situación es que gente que son criminales, delincuentes, que Merche Izpeurúa ha estado condenada por apología del terrorismo, que Otegi estuvo en la cárcel por un secuestro y tiene pendiente todavía causa por un asesinato y por otros ocho secuestros. Es que no estamos hablando de gente buena, estamos hablando de gente que es profundamente mala. Y se lo han dicho en el debate de investidura, se lo han dicho nosotros no renunciamos para nada a ser nación, nosotros no renunciamos para nada al referéndum. Es que eso es lo que ha pactado el Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero ni es español, eso es lo que ha pactado. Por eso la gravedad, porque para poder hacer eso, tienen que conculcar la Constitución. Y como no tienen tres quintas partes del Congreso, lo que están haciendo es tomando las instituciones, para que de forma mentirosa, y no cuento nada nuevo, es que tenemos un presidente del gobierno que es mentiroso, es que hasta la tesis doctoral es mentira, es que toda su vida es mentira. Yo no sé si su mujer es mujer, o sea, es que es todo mentira. Es todo mentira en este señor. Entonces, esta es la gravedad de la situación. Se está rompiendo el Estado de Derecho. Estamos poniendo en grave peligro la democracia española. Y esto no es de ideología de derecha o de izquierdas, es de dignidad y de libertad. Por eso todos los españoles tenemos que estar en la calle. Vamos a recordar el pacto encapuchado que Sánchez ha prometido a Bildu. Cumplir la UFER por torturas y Euskal Herria Nación. Bildu da, por hecho, además, el apoyo del PSOE a Otegi para ser lendacari, tras el apoyo a la investidura. Esta sabía que a Juan de Dios le iba a... Bueno, es que esto es lo que pactó ETA con Zapatero. Y insisto en todos los programas. Está escrito en el libro de Guiguren, que era miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista en tiempos de Zapatero, que es cuando pactaron con ETA. Y está escrito en el libro ETA, las claves de la paz. Ahí está. Y es lo que está sucediendo. Es que esto está pactado. Y por eso, en todos estos años de gobierno socialista, han ido tomando las instituciones. Porque las instituciones son la única garantía que tenemos de que haya un equilibrio de poderes. De que no haya alguien que tenga el poder absoluto. Entonces han ido tomando la Fiscalía General. Una exministra del gobierno de Pedro Sánchez. Menuda independencia tiene. Es que hay un conflicto de intereses absoluto. Es que en cualquier empresa no puede haber un conflicto de intereses. Es decir, si una persona tiene que hacer una compra y resulta que el proveedor o uno de los proveedores es familiar suyo, esa persona no puede tomar la decisión de a qué proveedor va a hacer la compra. No puede. No puede. Es que hay compliance, hay un cumplimiento. Está obligado por ley ese conflicto de intereses. Y aquí resulta que tenemos una Fiscal General del Estado. Fiscal General del Estado, que trabaja para todos los españoles, que es exministra del gobierno de Pedro Sánchez. Y lo de Delgado es para... El CIS, el INE, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, que estaban presionando al límite al Partido Popular, que casi dobla, menos de nada doblado, casi dobla, para tomarlo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mentir. Es decir, que la Constitución diga lo que no dice. La soberanía reside en el pueblo español. Toda la soberanía, no un trocito. Toda la soberanía pertenece a todo el pueblo español. No es patrimonio del terrorista Otegui. No es patrimonio de la terrorista Mercheiz Purúa. No es patrimonio de Juan de Dios Dávila. Es patrimonio de todos los españoles. De absolutamente todos los españoles. Y eso es lo que está en riesgo. Y eso es lo que durante todos estos años han ido programando. Porque no lo olviden, para montar una empresa, dependiendo de los socios, tienes la empresa que quieres tener. El proyecto que buscaba Pedro Sánchez necesitaba de terroristas, de golpistas y de malversadores de fondo. Malversar fondo es un eufemismo para decir a alguien que ha robado, que ha utilizado el dinero, que estaba destinado para algo que era público, o sea, suyo y mío, con nuestros impuestos, que le han dedicado algo para lo que no se podía dedicar. Vamos, robar. No sé qué opináis. Ante esta situación, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que bueno, vamos a evitar comentarios porque de aquellos polvos estos lodos, es así, ¿no? De aquellos polvos estos lodos. Reivindica el artículo 155 frente a la amnistía de Sánchez. Dice que la pacificación consiste en aplicar la ley. No sé qué opináis. La mayoría parlamentaria, señoras y señores, puede mentir y decir que los responsables del golpe independentista de 2017 fueron los jueces por aplicar la ley o pásmense por el esperpento que fui yo mismo. En España hay libertad de expresión hasta para las mentiras más grotescas, pero lo peor de esas mentiras es que busca justificar un plan deliberado para socavar la independencia de la justicia en España. Pues en cualquier caso, aquí tenemos anotado en prensa que está planteando aplicar, poniendo en valor el efecto que tuvo la puesta en marcha del artículo 155, vamos a recordar, en el año 2017, medida que, por cierto, Sánchez respaldó tras el 1 de octubre. Sánchez respalda en 2017, Sánchez aplaude al rey, cuando el rey, yo creo que es la primera vez que verdaderamente llena de esperanza los corazones de España cuando salió con aquel discurso fantástico, Sánchez estaba ahí. Bueno, además es que lo que hemos visto ha sido la abyección precisamente de la ley, porque todos entendíamos que el 155 era de aplicación en el concepto máximo de rebelión o de sedición rebajada, que es lo que nos hemos encontrado. Y todos dijimos en su momento, si no cabe jurídicamente dentro de la rebelión, ¿dónde cabrá? Pues una sedición rebajada, que fue lo que tuvimos. Y a partir de aquí, ¿qué ha venido? El indulto generalizado, que no cabía dentro de nuestro artículo 62. Y a partir de aquí, ¿qué ha venido? Ha venido el resto, ha venido la amnistía y va a venir directamente lo que va a representar la autodeterminación y la separación y la destrucción de España. Y esto es a lo que nos vemos abocado cuando estamos jugando con este tipo de gente, cuando estamos jugando con los separatistas, cuando estamos jugando con los terroristas y cuando estamos jugando con la izquierda. La izquierda lo único que nos trae a España son precisamente golpes de Estado y la ruptura de la Unión Nacional y además la pérdida de los derechos de todos los ciudadanos. Y esta es la realidad, porque detrás de una cosa ha venido irreparablemente otra. Con lo cual, el mal menor nunca es exactamente igual que el mal mayor. Con lo cual, nuestro combate directo tiene que ser a favor de la unidad nacional, a favor de todos los españoles y en contra de todos aquellos que no quieren aplicar la ley. Porque evidentemente, si hay un artículo que se tendría que aplicar otra vez, directamente, sin ambajes, y además absolutamente en Cataluña y probablemente en las regiones del norte de España, como son las regiones vascas, sería un artículo de 155 que conformaría directamente la rebelión. Pues yo lo único que puedo hacer en estos momentos es darles un buen consejo. Con la Cela Antíox. Es, dadas las circunstancias que vivimos, lo que no podemos hacer es envejecer a pasos agigantados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes. Además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan a por un vaso de agua, si acaso, porque no saben la tela que todavía nos queda por cortar en este programa. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol